Este es un problema porque países en vías de desarros no tienen los recursos o dinero alimentar a la población. Cuenta por poca mitad de muertes de niños menos de 5. Uno de 6 niños son debajo del peso en países en vías de desarros. Si este va despersebido, uno de 4 niños cremiendo es atrofiado. 66 millones de niños jóvenes van a clase tienen hombres en países en vías de desarros. Solo Estados Unidos, 3.2 millones de dólares como necesario por año alimentar a todos los niños. Una donación de 25 centavos de dólar es suficiente alimentar a un niño por un día. Don forma parte y corra la voz.